Música Se está viendo una maravilla de la naturaleza, no es un peluche, no es a pilas, es un gato en serio, es un gato vivo de verdad, es un cachorro de gato blanco, un hermoso gato blanco, el programa de hoy se llama El Gato Blanco. Todos los problemas, todas las virtudes, todas las ventajas y variedades de los gatos blancos, después de los consejos. Con el nuevo pediri, también tiene mejor digestión, aprovecha más las nutrientes y se propuesta dura. A la hora de desparacitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Música Blanco, que te quiero blanco, le dije, y estamos hablando de gatos y obviamente está Ami Peirano presente, nuestra felinóloga de turno, con tus invitados de hoy, que Iris y Diana nos han traído estos gatos blancos. ¿Qué vamos a hablar del blanco? Contame. Por empezar, muchas razas tienen gatos de color blanco y muchos gatos comunes son blancos. Es un color que tiene muchas características que no tienen otros colores. Por empezar, es el único color que acepta cualquier color de ojos y hasta uno de cada color. Normalmente uno es celeste y el otro es de otro color, puede ser verde o amarillo o cobre. Y la otra particularidad, que tiene el color blanco, que no lo tiene ningún otro color, que abajo son de otro color. Es decir, el animal está como teñido, como si yo tuviera cana y me las teñera. ¿Y esto cómo lo comprobamos? ¿Tomamos un pelo y si yo lo miro...? No, 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 porque el pelo, nosotros lo vemos blanco, pero en realidad está transparente. Es un efecto, es una ilusión óptica, que al pegarle la luz lo vemos blanco, pero en realidad sería un pelo transparente. Lo vemos porque cuando son chiquititos, y en el otro bloque te los vamos a mostrar, normalmente aparece una manchita de color en la cabeza. Ese color que se ve en la cabeza es el color que hay debajo. Y esa manchita va desapareciendo a medida que el gatito va creciendo. Yo sé que ellas no tienen micrófono, no pueden hablar, pero verdaderamente tener un gato blanco y tenerlo en estas condiciones es muy difícil, porque si el gato se pone amarillento. Y es mucho sacrificio para los dueños y para los gatos, porque hay que bañarlos, claro, muy seguido para que no se percudan. Y ojo, que bañar a un gato hay que acostumbrarlo de chico y con mucha suavidad. No se le ocurra bañar su gato blanco de grande porque va a tener serios problemas, que se los contamos después de los conceptos. Muchas veces el alimento es el mejor tratamiento. Ahora, los problemas de los animales tienen una riquísima solución para cada caso. MB de Holiday. Un alimento recetado para animales con enfermedades especiales, elegido por los que saben. MB de Holiday. Consulte con su médico veterinario de confianza. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Por eso les presento la nueva Pipeta Power Ultra. La Pipeta, que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultrarrepelente de mosquitos. Pipeta Power Ultra. Ultraprotección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Estamos en problemas... Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídalo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Te dijimos que cuando chiquito tenía una manchita y te lo estamos mostrando. Este es un bebote... Dos meses y unos días. Dos meses y unos días. Bueno, contame ahora alguna desventaja de lo blanco. Sí, y aquí me vas... Más allá del baño. Sí, y aquí me vas a tener que ayudar, ¿no es cierto? Vas a tener que colaborar. Porque uno de los principales, o el principal problema de los blancos, es que la sordera es muy frecuente. ¿En los dos oídos o en un oído solo? A veces en un oído solo y a veces en los dos. Ah, sí. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Bueno, por suerte en la Argentina se puede hacer un... yo lo llamo audiometría, no sé cuál es el nombre correcto. No, se llama test de Bayer, que es la sigla que hace el test, que es muy gracioso. Porque al animal se lo duerme y se le ponen unos auriculares en la cabeza y se va haciendo un electroencefalograma, es un potencial evocado, porque se le ponen sonidos y se ve entonces si... Ah, las ondas B cerebrales cómo se ve. A ver cómo responde o no. Y entonces quiere decir B, la B de Bayer, brain, cerebro, A de auditivo, auditiv, E de evocated y R de respuesta, respuesta cerebral, auditiva, evocada. Evocada quiere decir provocada. Y ese test permite, al igual que en los bebés humanos, el potencial evocado no se hace audiometría en un bebé de pecho o en un bebé de UPA, porque no podríamos percibirlo claramente. Y permite saber si oye de un oído o de otro. Esto se hace también en el Boulterrier, en el Dogo, para exportarlo, y para saber exactamente si le podemos rescatar algo. ¿Y qué otro problema me diría la felinóloga de turno, como pronóstico para el gato blanco? Yo creo que sí, el problema serio es el carcinoma de oreja, o sea, el cáncer de orejas que hay. Lo que se llama el carcinoma espinocelular, que es, y voy a ser muy estricto, cuando usted le vea aparecer a un gato que tiene blanco en su composición, o es blanco, no importa que sea todo blanco como estos, si tiene alguito de blanco, le pido por favor que apenas le salga una manchita, o una costrita, o una cosita, pida que se la saquen y que la manden a hacer histopatología a un patólogo en serio. No espere que crezca, porque en todo caso es preferible sacarle y que le digan que estaba todo bien, y no esperar y que después le tenga que sacar media cara o que no lo pueda operar. Y si lo quiere prevenir, dos cosas, que no tome sol o le coloca protector solar en los pelitos cortos de la oreja, el protector solar 40, o sobre la nariz sobre todo, que es donde más afecta, porque es allí donde tiene los pelitos más cortos, donde la luz ultravioleta puede hacer el factor desencadenante del gen que trae, del signo genético que trae, para que se le produzca ese carcinoma. Un consejito, para aquellos que crían blancos, que les gustan blancos, que es blanco, yo creo que les gusta a todos, no se debe cruzar blanco con blanco, es preferible cruzar blanco, un gato blanco con un gato de color, porque blanco con blanco estamos sumando todos los problemas que el blanco puede tener. La posibilidad de sordera, etcétera, etcétera. Así que si tenés un gato blanco y tu vecino tiene un gato negro, hace una asociación, y te voy a explicar por qué. El gato negro dicen que es mala suerte en la Argentina, pero el blanco dicen que es buena suerte. Y si te vas a Estados Unidos se invierte todo. Es verdad. El blanco es mala suerte y el negro es supuestamente buena suerte. Lo cierto es que tener un gato es muy buena suerte, porque es una excelente compañía. Siempre. Gracias a todas las felinólogas y a nuestra felinóloga de turno, Ami Peirano, nos vamos a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Shulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Shulet, el alimento para peces. En el caso de un pez en especial, que es el beta, los machos son sumamente territoriales y en el momento en que están preparándose para la reproducción, van a pelearse con todos los otros peces machos que hay en la pecera para defender su territorio. Excepto que yo tenga un lugar muy, muy grande, no conviene poner más de uno en una pecera, porque además de que son muy agresivos, tienen dientes que permiten infrigirle heridas severas a los otros. El paso del tiempo se puede seguir festejando. Keri Ox, retrasa los signos propios del envejecimiento en caninos y felinos. Keri Ox, vitalidad y energía para tus grandes amigos. Hace más de 25 años que Shampoo se escribe con O, con O de Ospret. Shampoo Ospret, el preferido por los mejores veterinarios de Argentina y Latinoamérica. Ospret, más de 25 años, ofreciendo calidad y confianza en cosmética para mascotas. Con la imagen del peluchín, este peluchín blanco, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, gracias por hacerlo semana tras semana, gracias por portarse bien y ser cada día más animado. Gracias por ver el video.